Vladimir Putin ha acusado a Estados Unidos de estar detrás de las protestas en Rusia contra las elecciones legislativas del domingo pasado. El primer ministro ruso culpa directamente a la jefa de la diplomacia estadounidense Hillary Clinton de haber dado la señal para el inicio de las movilizaciones. Clinton marcó la pauta, dio la señal a algunos activistas en el país. Ellos oyeron la señal y apoyados por el Departamento de Estado empezaron a trabajar activamente. Putin también ha advertido a la oposición de que reprimirá por todos los medios legítimos cualquier desbordamiento. Un mensaje claro antes de la multitudinaria manifestación convocada para el próximo sábado en Moscú. En lo que va de semana, más de mil personas han sido detenidas por protestar contra el fraude. Un fraude denunciado por todos los partidos políticos. La oposición se organiza a través de internet, de redes sociales como la Popular Contact, que dice estar recibiendo presiones de los servicios secretos rusos para que bloquee a los grupos de oposición.